¿Qué es la historia de la joven? Y una de 9 años y todo se derrumbó cuando el 7 de septiembre del pasado Ella se encontró con que su chiquita de 6 años había sido asesinada Presumiblemente, todo hace pensar, por su propio padre Nos preocupamos por la situación de la chica Porque tiene familiares en Paraná pero no se ubicaban Hay mucha preocupación también de los amigos que quieren ayudarla Está sola allá en Australia Y Evangelina habló con la Embajada Argentina en Australia Exactamente, nosotros hablamos con el cónsul Emiliano Baiselfis Que un poco nos comentaba que ellos se enteraron Porque el cónsul chileno se comunicó con ellos Para comentarles que la mamá de esta nena Había sido... Era argentina Las nenas eran chileno-australianas Y por eso, bueno, en este informe nosotros lo explicamos ya El lunes 7 de septiembre, la vida que había construido la paranaense María Itatiza Bala Junto a su marido australiano y sus dos hijas, se derrumbó Ese día, encontró a Sidney de 6 años Asesinada en su cama por su propio padre La joven de 30 años había conocido a Stephen Playford en Chile Recorrió el mundo acompañándolo hasta que se instalaron en Australia Luego de la tragedia que conmovió a ese país de Oceanía María Itatiza encontró sola, sin su familia, sin dinero ni vivienda Sus amigos en Paraná intentaron comunicarse con ella sin éxito Y no encontraron la forma de poder ayudarla en la distancia Sin embargo, el consulado argentino en Australia Tomó contacto con ella y puso a disposición su ayuda Respetando el momento de dolor que le toca atravesar María Itatiza continúa en estado de shock Recibiendo asistencia médica Y siendo contenida por la comunidad de Brisbane Incluso, los vecinos a través de una página de internet Recaudaron dinero para ayudar a María Itatí y a su hija mayor En una semana, recolectaron 20.260.000 dólares australianos para asistirla Ahora, la paranaense deberá permanecer en Australia Por el proceso judicial abierto por el crimen de su hija Y luego, será su decisión volver a la Argentina Para rearmar su vida junto a su hija después de la tragedia Bueno, el gran tema, el interés nuestro era saber cómo estaba ella allá ¿No? Lejos de todo Exactamente Nosotros nos comunicamos con una de sus mejores amigas en Buenos Aires Y nos dijo que, bueno, que ella en el estado de shock Que está, está siendo muy contenida por los amigos Y sobre todo por la comunidad educativa del lugar Que querían mucho a sus hijas Y es por eso que también lograron recaudar fondos Para poder ayudarla y solventar toda esta situación Porque ellos se quedaron prácticamente en la calle Era una residencia a la que no quería volver También era alquilada Tenían problemas económicos desde hace un año Y por sobre todas las cosas Ellos querían estar tranquilos Y en otro lugar, incluso el estado australiano Les entregó una vivienda Así que eso, por un lado, se había podido resolver Ahora, obviamente, van a tener que transitar todo este dolor Que obviamente no es fácil Tienen que permanecer en Australia Porque tienen que tener, obviamente, un proceso judicial En el cual ella tiene que dar testimonio Porque estaba en esa casa ese día Y, por supuesto, pasar todas estas circunstancias Desde el consulado australiano En Argentina, en Australia Nos dijeron que ellos se iban a estar pendientes de esta situación No querían invadirla Le habían dado todos los teléfonos y contactos Para poder ayudarla en el caso de que quisiera regresar O si algún familiar quería ir a Australia para acompañarla Ellos estaban a disposición De esta manera, bueno, un poco de tranquilidad también Porque está contenida Está contenida también por el estado Más allá de los amigos y allegados que tiene en Australia Vamos a seguir de cerca con esta historia Contándoles las novedades que haya al respecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!